Gente, buenos días, buenos días. Estoy en esta red de señores, pregándole un videíto de unos pecados que están trasqueados para el torneo del domingo. Nada más miren esa preparación, señores, mostrándoles fieras, simplemente. Eso de esta... nada más tienen dos trasqueos. Me falta otro para ponerlo al cero totalmente. Estos pecados tienen un nivel de salud que Dios se los bendiga. Que el que choque conmigo en la avenida, hay problemas. Realmente, todos ready para el torneo del domingo. Son par de ejemplares ready, que los tengo ahí heavy, ¿me entiendes? Por ejemplo, este es un patria mantenido, línea creada por mí. Una línea superior. Estos betas no son tan viejos, pero todas betas son duro. Y están dando el resultado que se tiene, que tenerle un betero de verdad con tener betas duro, ¿me entiendes? Porque tienen a lo mejor cinco meses para seis meses. Menos de cinco días para seis meses, señores. Y estos pecados están aguantando absolutamente muchos bajones, señores. ¿Me entiendes? Están ready, gracias a Dios. Sus liticos. Esto... Esto le llaman los cuatro mil. Esto es una línea de la casa. Del equipo ahí. Que es muy superior. Estos pecados tienen siete meses. Necesitos. Ahora cumplieron. Estos pecados a los cuatro meses estaban dando problemas totalmente. Pero decidimos sacarlos del mercado totalmente. Y estar un poquito más de edad ready. Ya que estaban peleando superior. Pero allá había algunos que querían como caer. Y no, nada. Normalmente. Pues lo dejamos ahí tranquilo. Ahora tienen la edad que es para pelear ready. ¿Me entiendes? Este otro, patria mantenido allá. Eso es otro nivel. Menos de pecados están al cero totalmente. Otros cuatro mil, como lo ven, que se parece el hermanito. Estamos ready to go. Para la guerra con estos pecados. Estos animales tienen una ferrocidad totalmente ready. Estos pecados... En el primer trasqueo me debarazan dos monas, señores. Miren, este otro patria mantenido. Esos pecados son así, son azulitos. Enchapaditos. ¿Me entiendes? Porque la mamá, la abuela. No la mamá, la abuela. Era manchada. Entonces cuando, por ejemplo. Por ejemplo, le comían un chingo de colita. Lo que sea. Le crecía blanco transparente, señores. Aquel que tallaba un puto cuatro mil también ready. Pecados ready. Con una salud totalmente preciosa. Dios lo bendiga. ¿Me entiendes? Y este otro patria mantenido. Este pecado. Wow. No pude darle tanta vuelta a ese pecado. Porque ese pecado. De par de moldeas me mató una mona actualmente. Me lo agarró por el cuello. Como cinco veces. Y el pecado cayó goteando ahí pataleando. Y ustedes saben que es lo que hubo problema. Pero estos pecados están ready. Gracias a Dios. ¿Me entiendes? Estos pecados son para el domingo. Un torneito ready. ¿Me entiendes? Estos pecados son de mi uso personal. Totalmente. Totalmente. Ya saben que es lo que es mi gente. Vete a red. Like. Suscríbanse. Estamos ready con toda mi gente. Esperamos el apoyo de ustedes por allá. Ya saben que es lo que es mi gente. Vete a red en la casa. Gracias.